como hoy se firmó ya el tratado de adhesión de los cuatro territorios entonces el títere armó allí una comedia ahí están las imágenes el títer armando todo un show bueno él se especializa en eso y que si ahora va a firmar el cómo se llama eso la solicitud o la petición para ingresar de manera rápida a la otan a lo que el abuelo le respondió inmediatamente oye déjense de estar ahorita discutiendo que si va a entrar o no el títer en la otan ya lo respondió washington ya le dijo washington ya mató la culebra y por ahí salió en tortenberg diciendo hoy sí buenísimo vamos a recibirte la solicitud pero recuerda amigo títeres debe ser convalidada por los 30 miembros yo no sé si los turcos estarán allí dispuestos pero en todo caso ha sido el golpe tal de los referéndum pero tal tanto a otan como abuelo listros y al títeres que no les quedó otra que armar este está está para fernal y este show que le quedó malísimo además le quedó malísimo porque ellos saben que ya no hay ninguna posibilidad ninguna posibilidad de estar ingresando a la otan vendió su territorio prestó su territorio para una guerra fratricida y además para creerle al abuelo y para creerles a los europeos de lo peorcito ha sido semestre de lo peorcito sometió a su población a eso a eso al final mira ya le llevan 20% le quitaron 20% del territorio ahorita sin estornudar prácticamente los rusos y yo no dudaría no dudaría que le iban le quiten prácticamente todo el territorio en los próximos meses que están por venir pero bueno ese es el títeres lo dejamos hasta aquí espero reacciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima